Hola, aquí están los usuarios de Made in Metal con Jorge Berseo y Víctor de Andrés de Zenobia, quienes están aquí en Madrid, ayer estuvieron promocionando la banda y haciendo una costa, y ahora en mes de abril van a grabar un disco en directo, ¿cómo fue ayer lo de la costa? Pues pasamos un rato muy agradable, venir a Madrid a hacer este tipo de eventos, era una fiesta gratuita para el público, para medios también, fue gratificante porque nos sentimos apoyados, la gente viene, se lo pasa muy bien, nosotros también, y tuvo mucha aceptación, y consistía en esto, en dejar claro que el 14 de abril estamos aquí en Madrid grabando un disco en directo, la noche del huracán, y bueno, hicimos un sorteo, ahora ganamos muchísimas cosas, Pasamos... Muy bien. Hay que tener un labio pintado, que tenemos aquí, y lo pienso aquí, así que me lo toman en cuenta, que no lo ve a la cámara. ¿Cómo se mueve la cámara en cuenta tampoco? Víctor. Víctor, cuéntame, ¿cómo va a ser lo de directo? Pues nada, nos vamos a poner a tocar, vamos a chuflar las guitarras, y ya va a sonar pero fuertito, pero bien, en el pecho. Pues nada, el directo, ya digo, va a ser en la sala con stage, va a ser una cosa, pues eso, sobre todo muy directa, no hemos querido hacer grabación de DVD, sino que hemos querido hacer grabación solo de audio, entonces estamos buscando, pues eso, no preocuparnos mucho en el aspecto de la estética, sino tanto como de dar un show impotente, muy digno, ¿no? Entonces pues, estamos a la gente a que venga, va a haber sorpresas, va a haber alguna versión, y bueno, sobre todo van a ser canciones de la última etapa de Zenobia, ¿no? Sobre todo de Supernova. Y de Alma de Fuego 2, ¿vale? Eso es lo que a vosotros. Eso era lo que yo te quería preguntar, les quería preguntar. Si, porque por ejemplo, al salir a Palafuegos tú leyendo muchas críticas de todo, así que Zenobia había vuelto, lo que era el sonido de siempre de antes, cuando Zenobia era de verdad, Zenobia, sí, sí, esa cosa maldita. De regreso, sí. Y que ahora Zenobia sí era que estaba sonando como siempre debió sonar. No tengo la menor idea, pero si tú lo dices que es periodista, no, ¿eh? No, 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 no. No, no fui de cáncer. ¿De nada? No, 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 mira, y entonces, les quería preguntar chicos, eeeh, definitivamente, ustedes, van a hacer un concierto mentalmente marcado en Alma de Fuego, porque en Alma de Fuego 2 tienen Alma de Fuego, o sea, Alma de Fuego sencillo, el Alma de Fuego como ya pasó a la.... Ojalá pasó a la página, no, tú. Alma de Fuego 1 nos ha dejado clásicos que no podemos dejar de hacer en directo, como son Lo Llevo en la Sangre, No Tormenta y Karo, entonces ese disco se ha convertido en los clásicos de la banda. Y Alma de Fuego 2, como tú dices, quizá era un poco la vuelta al sonido de Alma de Fuego 1, que fue el disco más aclamado en su momento. Entonces, bueno, nos gusta tocar un poquito todos los palos, este disco ha sido un poquito más Google Metal, el anterior quizá fue más Hard Rock, con letras más reivindicativas. Tampoco vamos a hacer siempre lo mismo, vamos cambiando un poco. Y la idea de grabar ahora el directo es, sobre todo, elegir las canciones de esta última etapa, de estos últimos cuatro años, lo que hemos estado interpretando en vivo. Ya existe un disco vivo de Zenobia, del año 2010, que es uno de los dos primeros discos, y ahora es el momento de plasmar la etapa que vivimos ahora. Principalmente el disco Supernova, el disco de Alma de Fuego 2, y como tú me hablabas, Alma de Fuego 1 es sencillo, que también nos ha dejado de sus clásicos. Porque en un parque de víctores, todo también se dio porque en el disco antes de Alma de Fuego 2, un disco de baladas. Un recopilatorio de baladas, entonces en la barra, ahí, entonces, ¿qué se han abierto? ¿Se han abierto plantado? No, fue un recopilatorio, sin más, o sea, no, en ningún momento, claro, fue un recopilatorio, bueno, pero fue un recopilatorio regrabado. Es decir, lo hicimos en acústico, no sé si, no sé si, el título era baladas, pero no sé si es que eran baladas en sí, porque había temas que no eran baladas también. Simplemente había canciones que eran cañeras y las hicimos acústicas, fue como una especie de reinventarnos a nosotros mismos, porque no podemos ir y hacer básico. Porque por eso somos trébiles, porque podemos hacer lo que nos van. Entonces, sí, el disco anterior fue un recopilatorio, pero lo que es el real disco anterior fue un disco de New Face, súper cañero, súper reivindicación. Entonces, pues no, o sea, la vuelta al ruedo es que nunca nos fuimos de acá, o sea, no ha habido vuelta al ruedo, siempre hemos sido rockeros y metaleros y power metaleros y todas las, no sé, tenemos un montón de etiquetas que nos ponen, ¿no? Entonces, está bien, todas, power metaleros, metaleros, lanza rockeros, todas está bien, pues siempre hemos sido, pues eso, siempre hemos sido muy fieles a nosotros. ¿Qué? Es la grabación del concepto del día 14 de abril, y se va a grabar en directo, y después se hará, no sé, una producción, una metalización, lo que normalmente se hace, y ¿para cuándo saldrá el disco? ¿Para final de año? ¿O botón? Antes... ¿Verano? Antes del verano. La idea es que el disco salga entre la primera y la segunda semana de junio. La verdad es que hemos contratado a una empresa que graba, pues antes producciones de televisión, y la idea es que quede el material original que se graba, pues ser fiel a eso. Luego sí que, bueno, pues lo llevamos al estudio toda la vida para hacer una buena mezcla, hacer una buena masterización, pero sin perder demasiado tiempo tampoco. El disco se graba en abril, y estamos hablando de editarlo a la primera semana, segunda semana de junio. Por lo tanto, el audio ya tiene que estar masterizado veinte días antes de esa fecha, o un mes antes. Y esa es la idea, cuando le propusimos a la discográfica grabar el disco en directo, pues la idea es sacarlo en junio de este mismo año. Me gusta parar y descansar, y mucho menos lo que vamos a sacar a final de año o no. Pero Jorge, también te preguntaba por la fecha de salida de este directo, porque también va a salir un disco de un poquito solitario que se llama, ¿Campito Lujo? ¿Primero Cante? ¿Cómo se llama? ¿Primero Salto? ¡Primero Salto! Este disco, bueno, ya está a la venta, en esta, hace dos días, tres días que se ha editado también con Palito Recos, la compañía de Zenobia. Y bueno, es un capricho, no tiene nada que ver con Zenobia, no tendría sentido que hiciera una cosa paralela que suene a Zenobia. Y es un, bueno, una descarga de, pues, cosas que me aprecia hacer, junto a otros compañeros, a Dan, que es el quinterista de Cierras Santa, que es el punto de Zenobia. Y está fuera en la calle, lo he titulado Primer Asalto, porque, bueno, dentro de mi proyecto en solitario es esa primera toma de contacto con el público. Y estoy contento porque, buscando otros sonidos rockeros más modernos, más accesibles a todo el mundo, hemos conseguido dar con cierta personalidad en las canciones del disco. Hemos conseguido dar con que no suene a otras cosas, y por eso estoy muy contento. No sé si la gente quiere creer, o por aquí le salen. Dice tantas cosas. Sí, sí, sí. Así que nada, después de semana santa. ¿Se lo escuchas? Sí, 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 lo escuchamos. O sea, visto, a ver, visto. No quería perder la ocasión, la oportunidad de comentarte sobre tu estilo de guitarra, de tocar la guitarra. Yo no sé poner los dedos sobre el partido, pero me da la impresión de que tú tienes siempre la influencia de lo que es el disco. Ah, sí. En los países no. Dale. Bueno, sí, sí. ¿Quieres que te hable sobre mi estilo? He venido a hablar de mi libro. Bueno, vamos a ver. Pues sobre mi estilo. No sé, a mí me gustan mucho los guitarristas. A ver, soy un gran enamorado de los años 70, ¿vale? En cuanto a un trato, un trato y todo en general. Y sobre todo soy mucho de... me gusta mucho el ruido de improvisamiento, ¿vale? Soy muy perro. Yo de las primeras fuentes que mandé fueron para Chicago. El original no es el padre del mioclásico. Entonces, va por ahí las cosas. Lo que pasa es que después descubrí la versión de los Estados Unidos. Y hoy me encanta también. Entonces, digamos que lo que tengo ahí un poco mezclado es... Es mucho cómo enfocan los yankees la guitarra shred, la guitarra rápida. Y cómo la enfocan los... los clásicos o los peps, ¿sabes? Entonces, yo creo que estoy ahí un poco mezclado. Bueno, dentro de... No, básicamente, ¿no? Pero que estoy ahí como mezclado en ese aspecto. Entonces, quizás... no sé. Quizás eso es lo que tenga un poco ese tema de personalidad. Pero, digamos que yo toque el ojo estoy mal. ¿A mi manera? Sí, sí. No, no, no. Yo pienso que... Bueno, como más hay ahí otra cosa que sí. Es que hay que... Vamos a la confianza. En el que se... Ya te corría, me corría. Ya te me corría, me corría. Y yo pienso que tú tienes algo sin influencia de esto. A veces, cuando tú haces algo como un profesor. Y como si fuera. Y en vez de más. Pero sin el ego. Porque en vez tiene un ego muy grande. Que... Acaba de decir. Que consejo. 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 Es que son todos... Es que son todos personas a las que yo admiro mucho. Todos los que has dicho. Son todos a los que les he copiado muchas cosas. Son todos a los que he aprendido muchas canciones. Y a sus tutoriales. Entonces, claro. De ahí tiene que salir. Lo que pasa que, bueno. Respecto al ego. Pero... A ver. Inbalmasten tiene mucho ego. Pero gracias a su ego está donde está. O sea. Todo esto tiene una especie de montaje en sí. Y luego a lo mejor tampoco tiene tanto... No sabemos si acaba siendo un personaje o no la canta siendo. Porque... Rock. El rol. El rol. El estilo de música. El rol. El rol de persona. Quien sabe si este hombre luego en su casa tiene un montón de LGs y... ¿Sabes? ¿No? Entonces pues... Pues sí hombre, para mí también ha sido una influencia lógicamente. Sí. Sí. Y... O sea... Normalmente cuando hablamos de una improvisación yo solo tengo una pauta. O sea, puedo hacer una cosa que extrae y que suena. Que suena. Es lo que suena de la canción. Y después sí que es verdad que en cada concierto es como... Que me deja mucho llevarlo. Es que me gusta. Es que me gusta. O sea, sinceramente me gusta. Puedo tocar lo que he grabado porque lo grabo yo. O sea, pues... Y no puedo tocar porque me manda narices, ¿no? Sí. Es ya que lo grabo yo. Pero sí que me gusta pues eso, darle un poco la vueltecilla esa, ¿no? Ya tiene el curso de que así como... Por ejemplo hay un solo... Solo que es bastante conocido. ¿Qué se llama? ¿De tus ojos? Bien. Yo siempre arranco igual que lo único. O sea, nunca. Y luego veo los vídeos en internet y digo, Ah, el Netflix me ha salido mejor. El Netflix me ha salido peor, ¿no? ¿Sabes? Pero sí que soy mucho de eso. Me gusta mucho. Por la influencia, ya digo, el guitaristato en el 70. Vale. Pero sí. O sea... Trataré de hacerlo lo mejor posible. Para el día del... Para el día del ultra... Para el día del... Para el día del ultra... Y a ver, ya el... El disco que... Creo que va a salir bastante pronto. ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? ¿Pensado? ¿Qué pasa en la cara? ¿Tú no lo tiene pensado? ¿Cómo se van a hacer el diseño? ¿Cómo va a ser el diseño? ¿Cómo va a ser el diseño? ¿Cómo va a ser el diseño? ¿Muy bien? ¿Pensado? ¿O sencillo? Bueno... Pues sí. Eso todo está... Todo está sobre la mesa ya. El diseño de... De portada, ¿no? Es un lavado de cara a la imagen de lavanda. El logotipo, bueno Ya... Ya está... Ya está un poco visible, las nuevas camisetas, las nuevas nuevas... Es un lavado de... De cara a Cenovia. Una modernización, por así decirlo. y es una ilustración muy a la moda contemporánea de Cos Gómez que es quien ilustra los diseños del Hellfest o los diseños del Resurrection Fest y tanto la camiseta que hemos lanzado como la portada que está basada en esa camiseta o más bien la camiseta está basada en la portada pues representa al dios Zeus con el rayo en la mano generando ese huracán, esa noche de tempestad, esa tormenta y bueno, me parece que es muy icónico, es una portada muy épica y bueno, es la representación de la tormenta yéndonos a la origen de los dioses Zeus y esa noche del huracán me preguntaste el formato, el formato es un digipack será un digipack, queremos cuidar esa presentación y queremos hacerlo bonito así que también está eso cerrado como habíamos comentado que estamos ahí, usted en el Santoro estamos en el Santoro, estamos en el Santoro estamos en el Santoro, estamos en el Santoro estamos en el Santoro estamos en el Santoro, estamos frente a los ascensores el Santoro, estamos en el Santoro, estamos en el Santoro, estamos en el Santoro el Santoro, estamos en el Santoro no se puede dar dietro no se puede dar dietro el chico tampoco, creo que ustedes van a la medias de edad aquí por unos 20 años ¿Cómo fue entonces que escogieron este hotel? Dicen, no sé, maldito no lo has escogido. Exactamente. Bueno, yo creo que sí, que fue un poco cosa de maldito. Pero luego, como está Jorge aquí, que dice, vale, este sí, este no, este sí, este no. La verdad es que lo hemos pasado, o sea, lo hemos pasado, pues, lo hemos dormido. No hay nada. O sea, que no hay que dejar. Lo que pasa que, bueno, a mí me parece sorprendente. O sea, tampoco le encuentro yo fallos a esto. ¿Será que no has visto mujer en pecho grande, de puntiabundo y eso? No sé, mejor, mejor. Porque estamos los dos ahí emparejados y tal. Porque veis, venimos así, te usaron que se puede ir. ¿Ves? Pero no, no, o sea, muy bien. No tenés toque. Bueno, yo creo que la pareja de los chicos. Lo van muy tranquilo. Lo van muy tranquilo. Tenemos, y esto lo he repetido para que no se me olvide, tenemos el 16 de abril. No, no. 14 de abril. Ahora, yo creo que ahí dice, el 16, un 100... El 14 de abril de Blanco y el 14 de abril! ¿Qué va a ser el 4d? El 14 de abril, ¿qué va a ser el 4d? El pool stage, el pool stage Madrid, que además es una sala que nos hace ilusión tocar, porque se están haciendo grandes eventos. Una sala grande amplia, donde creo que uno va a poder tener una buena comunión con el público. y sí, el sábado 14 de abril en Cruz de Ismael, y la maestra de Huracán, bueno, tiene alguna fecha más, la semana siguiente estaremos en Valencia con invitados, porque bueno, en el disco de directo no tenemos más más que este novio hoy en día, pero sí que en el Procierto de Valencia, como fin de gira, como una fiesta especial, nos apetece a amigos invitados, y después estaremos en Tenerife, estaremos en Vitoria, también acabamos de anunciar recientemente Málaga, y bueno, la actividad de Zenobia, pues eso está muy bien, no que nos desee, que nos pare, estamos honrado. Oye, cuando yo te digo esto, yo lo que estoy equivocado, no más hemos estado ahí, yo lo que yo estoy leyendo hace buenos años, y después de eso he visto las iras, y efectivamente, Zenobia no para, tiene bastante consiente, con el agua de fondo, también, bastante movimiento, así que mira, yo me alegro mucho con el grupo, que tenga muchos consientes, que ganes, mucho dinero, que así estamos en Tenerife, que es lo que es importante, y todo me siga adelante. Ok, simplemente darte las gracias por la entrevista, que eres un tío muy simpático, me alegro mucho conocerte, pero pues eso, nos tenemos algo ahora después y tal, y a los que estén viendo, pues animaros a que vengáis el 14 de abril, y que sigáis siendo así de metaleros, y apoyando la buena música en vivo. Hola, soy Víctor Andrés, y yo soy Jorge Biceo, y quiero mandar un saludo para la buena entrevista, pero queremos mandar un saludo para Made in Metal, para todos los seguidores de Made in Metal, un medio que os tiene súper actualizados. Nos vemos amigos, estoy metal.